Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Royal Lidl, Medieval Quest. Vemos que el juego ya está en español. Y a ver qué nos van mandando a hacer por aquí. Recolectamos, eh. Recolectamos, esto es lo que tenemos. Ahí va. Ahora sí. Vemos que más bien nos recolecta, 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 sí. Pero 12 es lo que produce, no lo que tenemos. De cada oleada nos va a producir aquí 12 de trigo. Mejoramos esto gratis. Espléndido. Soy su recolector, mi trabajo es recolectar suministros de la aldea y traerlos. Será un honor servirle su alteza. Ahí lo mandamos. Por aquí esto está lleno. Una vez que esto está al tope, clicamos encima, vemos cómo lleváis los recursos. Y este los manda para afuera. Ahora debemos enviar estos suministros al otro lado de la montaña, a la capital. Compre el puerto y seleccione el barco para enviar los suministros. A ver, hay que mover esto para abajo. Ahí tenemos el puerto. Y ahí se va llenando. Mire, regresó otro barco y trajo un montón de monedas. Con todas ellas puede subir de nivel la granja y así aumentar la producción. Vemos ahí la granja. Ahora producimos de 72 en 72. Los rumores dicen que hay tesoros ocultos en estas tierras inexploradas. Quizás encontremos alguno si seguimos explorando. Su alteza, encontré bueno. Para ser sincero, mi caballo encontró este cofre viejo. Excelente trabajo. Deberías cuidar sus esmeraldas. Son muy valiosas. Recogemos. A ver qué nos da el cofrecillo. 99 esmeraldas y ya. Próximo pueblo. Reunamos a algunos seguidores y exploremoslo. Siguiente edad. Qué hermoso lugar. Deberíamos instalarnos aquí mientras nuevos exploradores buscan nuevos senderos. Varios súbditos leales lo siguieron desde las montañas de las hadas y este valle prohibido. Mucha ayuda viene en camino. Bueno, vamos a ir construyendo. Por acá contratamos a un trabajador. Este debería hacerlo automáticamente. Recogemos recompensillas. Espléndido. Más piecitas de personajes. Permanente. El puerto. Y así en un aldeano no tenemos suficientes monedas. De momento vamos a esperar. 150 monedas tenemos cero. A ver qué, cómo vamos por aquí. Va recogiendo. Tú qué. Hay que darle aquí abajo. Nosotros de momento nos ocupamos de este y de ese, me parece a mí. No, este también parece que va automático. Va a ser automático, no. Ah, vale, este es el recolector. Es la cabaña del recolector. No es cuando la damos ahí, es cuando va para allí. Ahí le damos. Vemos ahí cómo va a recoger todo. Este está listo. 24 monedas de momento no nos da para hacer mejor. Bueno, podemos mejorar aquí para que produzca más este. Eso es mejor. Ahora hay al tope. 240 monedas es lo máximo que puede transportar. Este ya va lleno. Espera que tenemos los monedas suficientes. Podemos añadir al deano. Añadir al deano. Y a mejorarlo. Eso es todo es automático. Siguiente para desbloquear esto. 75 monedas. Ahí tenemos. Mina desbloqueada. ¿Cuánto me cuesta? 1500 monedas. Aquí ya me cuesta bastante más. Poner uno manual. Y aquí que podemos mejorar. Deberíamos empezar mejorando por aquí. Recogemos recompensas. Es que hemos completado aquí una. Ni lo había visto. Permanent upgrade. Minero. Eso es. Ahora gana por dos siempre. A producir. Ahora está viniendo medio vacío. Ah, claro. No lo estoy dando aquí. Es que necesito uno para aquí ya. Que produzcan cantidades grandes. Es que este es el importante. De los 1400 que produce. Este todavía produce 480. Bueno, mi 400 ya casi está lleno. Vamos a ver qué mejor está aquí ahora. Me parece a mí. El puerto solo lleva de 400 en 400. ¿Cómo es eso? Así hay almacenado un montón de ellos. Bueno, por lo menos ahora ya va de 1600. Ya nos va a traer algo. Un poco más de Orecio. Vale, se ha desproducido. Mejorame. No, el puerto. Para que consiga más oro. Si no vamos mal. Tres mil seiscientas monedas. Eh, con las tres mil seiscientas ya me da aquí para poner el automático este. Bien. El de la comida. Bueno, el trigo que diga. 1400 que va produciendo. Hay que seguir mejorando también este para que lleve más material. Que no me estás aprovechando toda su capacidad. Ahora sí, mira. Este ya no hace falta de momento mejorarlo. Vamos a ir subiendo. Recogemos recompensillas. ¿Qué necesitas de personajes? Próximo. Ah, mira. Puede que podamos pasar ya el próximo. Nuestros exploradores encontraron un nuevo sendero. ¿Vale? Este ya hemos completado. Pasaríamos a lo que vendría siendo el siguiente nivel, ¿no? Este ya está. Listo. Así vamos desbloqueando más cosas. Será un poco que sea un terreno más grande. Lo malo es volver a empezar de cero. No se nos trae modela ninguna. Trabajado al cuanto. Signar gratis no me dejas. Espera, este se puede mejorar. Próximamente. Y ahora sí, asignar uno gratis. Deberían de ser todos gratis los primeros que hemos invocado ya en el otro lado. Pero. Gratis por aquí. ¿Qué me das? Cofres. Cofre gratis. Abrimos. Para mejorar. Tenemos ahí para un nuevo aldeado. Regresamos. Este es un gran líder. Será un honor seguirle, mi señor. Cumple misiones y gana recompensas. Este no se puede mejorar. Ya puede asignarlo a un edificio. Asignar un aldeado. Este de aquí. Este momento, no te he mandado. Tampoco es que tengamos ahí una gran cosa. Tú. A recoger ya. Recogemos recompensillas. Más cartas. Mina. Ya tenemos la mina. Tenemos estas 240 monedas. Sáltame ya de aquí. Lo primero que quiero es alguien en el puerto. 300 monedas. Que no me da. Bueno. Va a llegar ahora. No hay problema. Quiero primero poner a uno en cada sitio. 240 monedas. Venga. Ahora sí. Asignar al aldeano. Asignar al aldeano. Desbloqueamos. Aquí sí que ya no me van a dar las monedillas. Casi seguro. No. Y ahora sí. Vamos a ir mejorando. Carga. 450 de cada ronda. Tampoco es mucho. ¿Cuánto me pides ahora? 3000. Me piden el doble de antes. Ya me piden el doble de aquí antes. Sí. Tuque. Salto temporal. Llego a la siguiente ciudad. Aún más rápido. Con un salto de tiempo. De 4 horas. Y me dan un montón de monedillas. No. No me interesa. A base de gemas. Y creemos. Vamos a ir directamente a la siguiente. No. No me interesa. Tenemos ahí nivel 3. Puedo usar ciudad 3. No sé cuánto estuco de sabrá. Mejor que una burrada de ellas. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a los personajes. Para mejorarlo. Hasta ahí me da. A ver. Minerito. Aquí. De momento ese no lo voy a mejorar. Porque no tengo para ponerlo ahí. Pero sí vamos a mejorar este. Eso tiene capacidad bastante. Este. Uy. Vale. 5.900 que crea este. Es que hace la paloma. Está por aquí pasando. Ah. Vale. Veré un vídeo y nos darían moneditas. Lo que voy a tener que mejorar es este de aquí. Eso es. Para que cargues ahí todo cuanto puedas y más. Este ya es aquí. Y ahora. Creo que ya. Mira. Me da para este de aquí. Este otro. Cantera. ¿Tú cuánto pides? 15.000. Uy. Pues no falta mucho. Pues no falta mucho. ¿Cuánto llegue? 26.000. Ya tenemos ahí para cantera. Compre cantera de nivel 1.30. Bueno. Ahí está. Hay que subir al 10. Y gane tarta. Este lo podemos recoger. Dos cartitas. Basta. Ta ta ta. Listos. Otro más listo. Recogemos. Me falta un nivel a la cantera. Y ahora. Ganar suficientes monedas. Ah. Vale. Hay que juntar 300k. Buf. Casi nada. Pues vamos a empezar por abajo. ¿Tú qué haces aquí? Otro más de ver un vídeo. Vamos por aquí. Para arriba. Vamos todos produciendo. Que hay que llegar a los 300k en una tardada. Tuve 231k. Mira. Este ya casi nos da. Si mejoramos este un poquito. Lo que pasa aquí. Ah. Mira. Que no da ese. El transportista este. Hay que mejorarlo. Y este puede llevar hasta 264k. Hay que meterle 300k entonces. Para que pueda aquí. En varios viajes. Vamos a empezar por el de aquí. Todavía no le da. Este está vacío. A ver. A ver. Transportista. Aquí. 300k nos viene. 300k justo. Es lo que puede transportar. Espero. Este no le da. Faltaría uno. Qué pena. Qué pena. Vamos a darle ahí. Mira. 296k. Te voy a poner al tope de aquí. Mira. Si ya lo hemos completado y todo. Pensaba que había faltado más. Pero no. Ya está. Y bueno. En principio. Pasaríamos a otro pueblo. Pero yo lo voy dejando por aquí. Nos vemos. Chavales. Chavales. Chavales.